que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4809 de Super Astro Sol para hoy lunes 8 de abril, supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro ya juegan las baloteras, apostadores mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado se acierta las 4 cifras y el signo Zodiacal, mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo, ganadores atentos Super Astro Sol su número es 8, 0, 2, 1, el signo Tauro, verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 8, 0, 2, 1, el signo Tauro 80, 0, 2, 1, Tauro, delegado, es correcto el resultado, correcto ganadores felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario feliz tarde